No sé si me esperas ver ese comercio es sabor de tus pasos Medicina, cocteles y amor en el rapo de un trango Me coquetas todas las que traigo A la paladera no me arraigo Lo sé, fue por San Martín perdido así sin dirección Con los ojos quietos pero siempre atento para la ocasión Con alguna mala que me pierda la cuenta mirando Y por casi un género se agredite todo el culo y pecho ¡Sentícenme al hombre que te lo concierro! ¡Bajo los cangos vasos sufriendo! ¡Ey! ¡Bajo los cangos vasos sufriendo! ¡Bajo los cangos vasos sufriendo! ¡Sin condición! Báilamento tengo veces para mi hasta matarte Que tocar y tu fuerza salgarte también es una obra de arte Porque con las calles que yo la sé la piso Lo que hice de mi sangre Como dice el nuevo color que la magia siempre está Y que hablo de mí Y que hablo de mí Y que estén en un género y vestidos confiables Aparecen a hablar Y los locos oes cero Ya veo que no es tarde Y que hablo de mí Y que entiendan lo que entienden Son de plena ven aquí ¡Presista! Y queda mucho del mundo Lo sacamos Todo lo hemos perdido Y queda te助que Y ledar las ruidas Y en realidad ¿Cologás está alto? No estoy porque no no estoy ¡Suscríbete al canal!